Asociación Pro Tercera Edad de Granadilla 37 años de historia con la finalidad de sensibilizar a la sociedad sobre las personas mayores favorecen el desarrollo de acciones de solidaridad intergeneracional la participación del movimiento asociativo de la Tercera Edad desde una objetiva inclusiva como medio de prevención del aislamiento y fomento del envejecimiento activo Recoge la mención honorífica doña Carmen Rodríguez Alonso, presidenta de la Asociación Pro Tercera Edad de Granadilla Buenas tardes, señora ministra, señora directora, señora directora, señora directora La Asociación Pro Tercera Edad de Granadilla Nuestra asociación no tiene 37 años, tiene duraciones subculturales de los 19-40 años Y durante todo este tiempo hemos realizado diferentes proyectos y actividades dirigidos a promover la inclusión de las personas mayores, el envejecimiento activo y las comunidades de ocio y a prohibir sobre todo la soledad y la inclusión social de las personas mayores Quiero agradecer especialmente a todas las personas que llevan a cabo este monitoreado hoy se encuentran aquí casi todas porque todas no querían venir donde te acono pero es un programa que para llegar a 140 personas de todo el municipio de Granadilla porque no solamente lo hacemos en el casco sino que vamos a todos los barrios 140 personas están dispersas por todos nuestros municipios y por eso quiero agradecer a estas personas voluntarias que están hoy aquí a las trabajadoras del centro que también están hoy aquí a nuestro alcalde que hoy nos quiso acompañar y la verdad que se lo agradecemos mucho por este premio también a la trabajadora, a la concejal de servicios sociales porque ellos fueron los que nos nominaron y gracias a eso, pues gracias a este premio así que señores y señores muchas gracias a todos los premiados y a todos ustedes porque de verdad es una labor que hacemos entre todos y la hacemos con mucho talento muchas gracias y